Oye, así que me gustan los viernes a mí, miren, míralo aquí. Para degustar. Sí, déjame yo ver. Viernes para degustar. Ay, pero eso se vea tan bien. Señores, tenemos con nosotros a Yenelys Javier de la pastelería Ceresal. Ceresal. ¿Dónde están ubicados ustedes? Bienvenida. Gracias, un placer estar aquí junto con ustedes. Está ubicada en la avenida Carlos Pérez Ricard, número 19. Ay, que enseñarle. Claro, y comérselo, a ver de una vez si está bueno o no. Dentro de la línea botánica. ¿Y cuántos años tienes de emprendimiento? Siete años. Miren, es una cosa linda. Después de tú, ¿qué te alimentaste o tu mamá? No, yo. Ay, me emprendedora. Yo soy contadora de profesión. Ay, en serio. Yo soy muy movida, por así decirlo. Entonces, la contabilidad hay que estar como que siempre sentada en la computadora la mayor parte del tiempo. Ajá. Y yo me desespero. Ay, ella así como yo, hacía la breca. Sí, yo me comparo con un niño de dos años. O sea, yo me paro y me tengo que mantener en movimiento todo el día. Entonces, cuando quedé embarazada, le pedí a Dios como que me guiara a algún tipo de negocio donde yo pudiera criar a mi hija, atenderla la mayor parte del tiempo y a la vez hacer algo que de verdad me apasionara. Y ahí empezó la repostería, comencé a inventar, a hacer unos títulos de manera empírica, sin estudiarlo. Exacto, sin estudiarlo. O sea, no le estudiaste. Bueno, di que cómo hacerlo. Los alfajores pasaron la prueba. Es una emprendedora de repostería. Ella tiene su talento, tiene su talento. Ay, gracias. Mira, y te ha sido muy difícil emprender aquí en el país. Paso, amores. Mucho. Pero no maticado, no entero. Mucho realmente. Las personas ven la repostería como un negociarito. Como un pastelito, una cosa de esas. Donde ven un bizcocho personalizado y dicen, ah, qué chulo. No, 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 no sé mucho. Pero no saben el trabajo que de hacerlo. Claro. La inversión que hay que realizar. O sea, yo puedo decir, yo tengo siete años que empecé este negocio y no me puedo comprar una cartera de que, ay, me voy a dar un gusto, una Luis Putón. Una muchacha también. Pero a ella me gusta, me lo quiero, una Luis Putón. ¿Me entiendes? Hay que hacer, es que esperar a lo bueno. Por ejemplo, cualquiera de ustedes va a mi local y ve lo que hay y dice, guau, ella tiene que tener muchísimo dinero. Pero aquí hay una inversión grandísima, pero eso es una inversión. O sea, yo tuve que invertir cada año dinero para comprar cada equipo. O sea, la repostería, todo lo que es negocio de panadería, repostería y comida son caros los equipos. Entonces, poner un negocio. No tuviste alguien que te donara algo. Aquí está la Ressi comiendo panada. Ella ya está como nerviosa porque ella ni me ha mirado. Cada vez que yo la mire, ella mira para otro lado. Tiene que me para la risa. Mira, Ressi, dime. No te doy miedo. Ressi, dime la empanada, ¿sabes la que te brinda los tigres? Ah, buen amor, eh. Ay, gracias. Está muy rico. Y aparte de esa. Toneo esa. No, no se nos va a recalentar. Se nos va a calentar. Se nos va a calentar. Se nos va a calentar. Mira, aquí vemos mini pizza, vemos sandwichón, vemos empanadita. Tato no me lo deja como para todo el auto. Vemos brownie, ya va para allá. Vemos croqueta, vemos hasta ova. Vemos, vemos Kipe, un alfajor, está excelente. Vemos también polvorones. Qué variedades tú tienes que finalizar. Nosotros hacemos todo tipo de bizcochos personalizados, postres. Conforme cosa. Exacto. Ateróticos. Yo vendo bizcochos eróticos. Hay una. ¿En serio? Para las despedidas de sorteo, yo me concentro. Pero creativa. Sí, pues tú te ves así, pero tú te ves. Ay, Dios mío, déjame callar. No, realmente. Háblanos de la nueva remodelación que le hiciste a tu local y qué tal te ha ido con esta pandemia del COVID. Y la, o sea, cambiarme de local ha sido totalmente un éxito. ¿En serio? Oye, para que tú veas. Hay gente que sí. La desgracia de una es la bendición de otra. No, o sea. Señores, pero mira, yo tengo que buscar la forma que me enfoque en esto. Mire qué cosa más linda, mire. Ay, esas uvas para. Mire, mire, mire. La envoltura. Esas uvas son como afrodisiarias. Miren, miren qué bello. Sí, paneando ahí. Son de, mire, 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 mire. Qué rico. Qué ricura. Vamos por el rango. Ah, bueno. No la pasé para acá porque me quedo con la banda de gente. No, ya está. Así, para mí fue todo un reto porque el año pasado yo decidí iniciar la repostería ya de manera física, no trabajar desde mi casa. Entonces abro el local y 15 días después anuncio al presidente que vamos a cerrar todo. Wow. Así que para mí fue como un momento muy fuerte. ¿Qué hiciste en ese momento? O sea, ¿cómo te reinventé? Dice la red y dije, pásame una pista. Yo te estoy escuchando, mi amor, pero pásame una pista, por favor. Una pista. ¿Qué hiciste en ese momento cuando te enteraste acabando de abrir un local? Gracias. A un negocio nuevo que te emprendiste. Te escuchamos, te escuchamos. Que te emprendiste. Coño, invitado así. Como joven dominicana. Vale en dinero. Que van a cerrar, viene la pandemia y cerran todo. Ese momento después de esa inversión que hiciste. Como necesitas llorar. Lloro mucho. Lloro. Mira, pregunta un cachividente, Rubén Darío, de la diáspora. También saludar a José Díaz desde España. ¿Qué cuesta ya una bandeja como esa? Una bandejita así. Ah, sí. Un estimado. Un estimado, dos mil, a partir de mil ochocientos. Esa, esa, por ejemplo. Esa que tenemos aquí en la estudio. Hay pisita, croqueta. Tírate así, como de tanto a tanto, si no quiere decir tu presa. Porque yo sé. Un estimado, dos mil pesos, vamos a ponerle un estimado. Está bien, porque son ingredientes buenos. No es queso de colmado, more. No, no, y los fajores tienen dulce de leche, dulce de leche. ¿Cuál es tu especialidad, tu fuerte dentro de la pastelería? Mi fuerte son los bizcochos personalizados. Eróticos. Ella se ve así. Ella lo dijo, mi amor. No, pero. Pero para la de pedir solteros piden ese tipo de bizcochos. ¿Qué forma, qué forma tienen? Cintura, con qué. Realmente esa tienda erótica generalmente me compraba. Eran unos bizcochos redondos, pero arriba. ¿Qué tenía? Le colocaban cosas. Pero el que, el que ombligo, que. Del ombligo para abajo. Que la pelvis. Sí, sí, la curiosidad. Ella lo hace con la santa. Pero mira, ella tiene el doctor. Oye, esto. Mira, tiene el perdón. Tienen el doctor rápido. Tú y te como digo. Mira, mucho cuidado con el doctor. Mira, mucho cuidado con el doctor. Mira, mucho cuidado con el doctor. Que estén una guila bajo la lengua. Yo sí, que ella tiene una bebida de que estudia de contabilidad. Ah, pero dice esto que lo otro que dulce. Ahora la veo como coquetona. Mucho cuidado. Esa mujer que allá hay que tenerle miedo. Yo rajo, yo rajo, cara. Mira, pero ella es una invitada. No me importa. Yo con mi comida no relajo. Permítame. Veo que... Hable, doctor. Hable. Eso es bueno, la relación. Ahora quisiera yo hacerte una pregunta directa. Tú eres contadora. ¿Cómo está la relación débito-crédito? O sea, el retorno de la inversión. En gerencia de empresas... Está bueno, no pasame otra prisa. Para que no se dan. Freddy, pues usted vino con el estómago pegado. Que yo vine a desayunar con un pate de diente. En un negocio de repostería, la inversión es al... O sea, el retorno es a largo plazo. Que era lo que yo mencionaba, que generalmente las personas ven todo lo que uno tiene y piensa como que... Bueno, yo puse un negocio de repostería y ya yo voy a tener dinero y me voy a hacer millonario. Porque si usted calcula que tiene que invertir en una vitrina... La cartera fue... La cartera me alertó. No, tú lo estoy oyendo. No, tú puedes venir y beber una Coca-Cola para botar los gases. Es hacer una gran inversión porque todos los equipos son costosos. Usted dice, bueno, yo vendo una libra de bizcocho, vamos a poner 1.500 pesos. Un ejemplo. ¿De qué tipo? Pasemos un estimado. ¿De qué sería eso? ¿De Milky Way? No, un bizcocho sencillo, vainilla, relleno de dulce de leche. ¿Uno y medio? A partir de 1.600 pesos. La libra. Entonces yo tengo que comprar una vitrina de 100.000 pesos. O una vitrina de 200.000 pesos. Pégatelo, mi amor. Como cuando tú estás haciendo tu bizcocho de forma así. Erótico, así tú te lo pegas bien. Pero es red. Escucharte bien. Tienes tu otro servicio que tienes en el bar. Cuando tú lo estás amasando. El objetivo de nosotros es que cada invitado que viene, nosotros mismos, salgamos mejor posicionado en el que entramos. Exacto. Por el fruto de la consejería. Entonces, algo importante sería tú establecer como contadora que era el balance entre el crédito y el débito. Que es donde yo veo que tú tienes un retorno a largo plazo y necesidades básicas de desoperación y de acomodación a corto y mediano plazo. Porque tienes una criatura, además. Exacto. ¿Cómo tú has pensado planificar eso? Para darle un corte a la pérdida. Tú tienes más pérdida que gasto. Ahora mismo, no. Ella dijo que le daba. No. No, o sea. Pero si es una ley de botón. Yo creo que tú soltaste la contabilidad, amor. Es verdad. Es que empezaste con tu bizcocho y tú soltaste esos números. No. Ella soltó esos números. No, o sea. Que no lo puede comprar, dice. No, yo digo todavía no lo puedo comprar porque vuelvo y le repito. No, pero arranca por una Michael Kors. Cuando yo agarro y compro, por ejemplo, una vitrina para que las personas vean los bizcochos y los postres que yo tengo, más de 100 mil pesos, cuántos bizcochos yo tengo que vender, por ejemplo, de 1.500 pesos para tener ese dinero de vuelta, o sea, para tener, recuperar esa inversión. Y hay negocios que no requieren tanta inversión. Por ejemplo, por eso ahora mismo vemos muchas personas que se dedican a ser influencers, que se dedican a trabajar con las redes sociales, porque yo no necesito invertir tanto. Las reposterías, sí. Hay que comprar equipos, hay que comprar muchos materiales. Y para uno ver. Sí, ayuda. O sea, para uno tener un retorno de decir, sí, estoy bien económicamente, se necesita aproximadamente casi 10 años. ¿Cómo? Ah, no, mi amor, pero de aquí a 10 años ni el mundo existe ya. No, ya yo tengo 7. Y te digo, ahora ya yo estoy... Ay, háblelo todo lo que usted quiera. Ya yo llevo 7 años, tú sabes. Ah, pues nada más te faltan 3. Bueno, es que tengo esperanza, ¿verdad? Hace nada. Y de eso tú no veas dinero, porque claro, yo vivo de esto y me mantengo de esto. Pero no decir, dije, ay, ya con el tiempo que yo tengo me voy a comprar un carro de lujo. Porque las personas tienen esa idea de que te ven el tipo de negocio y dicen, aquí hay dinero y piensan que tú estás... Dicen que tú eres rica y millonaria. Exacto, y no es así. Es que tú te ves como que tú tienes tu cuarto. Estás construyendo pasivo. La construcción de pasivo genera pérdida. Entonces, soy judío de nacimiento y lo que sabemos es hacer cuartos. Estás construyendo pérdida. Es algo. Entonces, me preocupó porque todo lo que venga a Cachicha tiene que salir mejor cuando entra. O sea, cuando entra yo escucho a todos. A veces no participo y nada. Pero cuando tú salgas, tú tienes que salir con una idea y mayor conciencia que estás construyendo pasivo. Eso te lleva a ti a un gasto y te lleva a la pobreza. Ay, no. Si usted supiera que mucho usted no le... Porque es un proceso. A discutir no vamos. No, o sea, lo que le trato de decir es que es un proceso. Ay, el doctor se ría tan bonito, ¿eh? Uno compra, uno invierte. Uno comienza a fabricar, por ejemplo, los bizcochos, los postres. Lleva un tiempo de uno trabajar, ¿verdad? O sea, uno hace dinero y uno comienza a invertirlo si lo quiere llevar a otra escala, que es un negocio como el que yo tengo. Si usted va, por ejemplo, a mi local, puede darse cuenta que es un espacio hermoso donde hay muchos cojeros. Ay, ya se la subo. Usted se puede sentar. Puede tener una reunión, ¿eh? Tú te puedes comer tu tajo de bizcocho ahí. Y tú vas, que tú dices, bueno, hay tres aire acondicionado, hay todo un espacio. Ay, pero hay mucho aire. O sea, todo lo que hay dentro de ese local cuesta un dinero. Entonces, uno hace una estructura de negocio, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Por ejemplo, yo estoy aquí, pero mi negocio sigue facturando dinero. Ay, ya se. Pero eso no inicia de esa manera. O sea, al principio... ¿Quién hace los bizcochos? ¿Tú misma o tienes una persona que lo hace? Yo hago... Yo fabrico, también fabrica mis ayudantes. Entonces, con el tiempo, la repostería se vuelve un negocio que se mueve solo, que ni siquiera me necesita a mí. Porque ya tú creaste tu nombre. Exacto, porque ya se crea un nombre, se crea una estructura, pero... Ay, pero yo lo quiero probar, mándame un bizcocho. Ahora, todo depende de la cantidad de dinero que tú tengas. Yo no soy una... Sí, yo no eres chica. ¿Tú no eres? Que yo no estoy una bonetti. O sea, a mí me ha costado más tiempo. Tú, ajá, tu sacrificio. Yo digo, para mí me va a tomar ver realmente dinero, dinero, aproximadamente unos 10 años. Porque yo no soy alguien que me diga... Ya andamá falta entre dos, doctor. Yo no tengo un papá que me va a decir, toma dos millones de pesos, invierte en ese negocio y ponlo a generar. ¿Otra vez te pidió un bizcocho? Siguió hablando de algo. ¿Esa no era lo de ella, no? No es la que apuesta. ¿Cómo que no? Pero trajo su bandera. Sí, pero tú sabes que yo soy angorriosa. Acúsame, mi amor. Acúsame. ¿Tú eres la que apuesta a que los influencers te ayudan a publicidad? ¿O tú no crees en ese tipo de publicidad de los influencers? Sí, creo. O sea, si tú te dices mañana, por ejemplo, te escribo un DM, necesito que tú... Un bizcocho, sí, como rico. Un bizcocho, en mi cumpleaños y te doy publicidad en mi televisión. No, al huevo. ¿No acuestas a eso o tú te rehúses a ese tipo de publicidad? No, no para nada. Yo, por ejemplo, las personas que se han acercado a mí, siempre y cuando yo pueda, porque claro, a veces uno está comprometido para esa fecha, pero siempre y cuando yo pueda, siempre estoy abierta a hacer cualquier tipo de intercambio. Claro, tengo yo que ver si realmente resulta, porque yo hago un intercambio contigo y al tiempo no veo. Es mandable. Exacto. Es influencer. Pero, por ejemplo, yo soy, yo tengo una amiga que ya trabaja en el teatro y yo le dije, mira, tu esposo es actor, yo quiero que tú utilices mi espacio, el espacio de mi negocio para incentivar el arte, por ejemplo. O sea, y ya es una manera de negocio en la que yo le estoy ayudando a ella a crecer. Es decir que tú alquilas tu local para diferentes actividades y eventos. Exacto, pero ahora mismo con este nuevo, con este nuevo local que tengo, lo estoy haciendo de manera, vamos a poner de apoyo, porque al igual como yo me he visto en una situación atrapada y difícil en esta pandemia, hay muchas personas que también están. Entonces yo tengo una amiga, por ejemplo, que su esposo es actor y yo le dije, vamos a hacer una noche de teatro. ¿Y quién es? Así entre los bizcochos, así actuando, la, 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 un bizcocho. ¿Quién es el actor? Y el bizcocho ahí. Ellos están haciendo una obra que se llama The Rocky Horror Show. Y la están haciendo ya. Ay, pero yo sé quién es, ellas son amiguitos míos. Es verdad. Ah, no se llama ella, ¿verdad? Exacto. Ella va a hacer la obra en el teatro, pero yo le dije, podemos hacer. La red y se mueve. Claro, ella me escribió a cada rato de la pila de la hay. No, ella es muy buena. Y es lo que te digo, una persona como ella, que me dice, mira, yo quiero crecer, yo soy una nula. El europeo, amor, ¿eh? El tipo. Ay, ella firmó, ay, mi amor. Ajá. Yo le dije, mira, no te apeste ese columpio. Que hay que estar en tu futuro, amor. General, y un mensaje final a todo. Mira, primero felicitarte porque la mayoría de los jóvenes en este país, y a mí me preocupa mucho de qué le estamos dejando a nuestros hijos, estudian, se preparan y emigran. Son muy pocos los que sí quieren quedarse a echar el pleito aquí, hablando el lenguaje llano, a tal punto que a veces yo oigo la gente hablando de los políticos en específico, de los políticos que se eligen por el voto popular, pero ningún joven con capacidad para servir al país, se atreve a lanzarse. Tú, desde el punto de vista comercial, decidiste lanzarse, lanzarte y crear empleos, generar micro riquezas, y eso nos hace respetarte y aprovechamos y te felicitamos. Gracias. ¿Qué mensaje tú le dejarías ya para finalizar a cualquier persona que no, que tema arriesgarse a lanzarse e incentivarlo de que sí se puede? Yo tengo una amiga que ella también es repostera y ella comenzó a estudiarlo. Pero no lo quería ejercer per se. Y ella me dijo, yo no puedo porque yo tengo miedo. Y yo le dije a ella, cada día que a mí me entra un pedido, yo lo recibo con miedo. Me levanto cada mañana con miedo, pero es a echar el pleito. Entonces, yo le digo... Tienes que darte tu trago porque tú no puedes pasar el día con miedo, amor. Ella vive asustada. Siempre está a casa, ella tiene que dar. Asustada todo el tiempo con miedo. Es lo que las personas piensan como que el que emprende, el que logra el éxito, es una persona con superpoder. Que hay que enfrentar los miedos. Ah, ya entendí, ya entendí. Hay que enfrentar los miedos. Somos personas normales que simplemente nos levantamos cada día a decir, hoy yo puedo, hoy voy con todo y voy a lograr mis objetivos. Le doy como consejo a los jóvenes que echen para adelante, no importa de donde tú vengas, esfuérzate donde quiera que tú estés. Tienes que dar un poquito más, un extra para sobresalir y verás que con Dios llegará a su poder. Amén. Bueno. Y nuevamente las redes de Cerezar, ¿dónde están ubicados y si tienen servicio de deliveries? Sí. Estamos ubicados en la avenida Carlos Pérez Ricard, número 19. Esa es la antigua Sol Poniente, detrás del Jardín Botánico. Y las redes sociales, bueno, Instagram, que es la que mayor yo uso, Cerezar, rayita abajo, YJ. ¿Cómo que se escribe Cerezar? Cerezar. ¿Cómo Cerezar? Con C. Ah, ok. Con Z. Con C y Z, ¿no? Exacto y Z. Sí, para que te guste bien, ayuda. Tú sabes que te felicito, una cachividente, y nos dice que en cosas así es que debe estar el Ministerio de la Juventud ayudando a emprendedores como tú. Las pymes. Realmente, realmente parte de nuestra responsabilidad social a través de esta hermosa herramienta, cuando tú deseas utilizarlo para bien, que es la comunicación, es esa. Nosotros en tu tarde hemos decidido que aparte de las sociales los viernes, esto es una ventana abierta para todo aquel que está apostando a su país y emprendiendo. Así que te felicitamos nueva vez. Gracias. Y nada, muchos éxitos. Ojalá hay un día poder transmitir desde allá. No importa. Bebiendo en un cafecito. Y no hay un vinito, una cosa. Un café allá. Café negro. Te recomiendo el cappuccino. Ah, es verdad. Vamos a ver si nos juntamos la semana. Pasamos por allá. Hacemos un carioca. ¿Cómo? Oye, carioca. El espacio está preparado para compartir entre amigos, hacer un carioca, solamente me tienes que llamar. Y se puede hacer cosas clandestinas ya, tú que lo alquilas. No, no, no. Cero vaina de esas. Ahí respetamos el toque de queda. No, es una día seria. Pero para allá, ¿tiene wiki? Porque Manuel Roja lo que le gusta es su wikisito. Y robo blanco. ¿Wiki o coñac? Robo blanco. Hacemos unos tragos riquísimos, súper deliciosos. O sea, es un espacio diseñado para que puedan ir. Ahí se gusta. Hay un buen ambiente, un postre, una picadera, alguna hamburguesa. Ah, pues acabemos la semana. Y ya está un puntico hacia los tigres que le gustan. Hay un clavito para la manta donde la ponen.